Ganas, Juan Carlos. Hombre, yo si fuera la jueza de Cerdeña que tiene que mirar todo esto, no lo mandaría. Porque aunque se le ha retirado la inmunidad y la euroorden es vigente, eso no cabe ninguna duda de que está vigente, hay una resolución del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea que dice que no aplican medidas cautelares, pero en el caso de que alguien lo detenga, entonces él podrá solicitarla. Podría solicitarla, sí. Entonces, ese podría solicitarla, le da pie al juez de turno del país que sea, salvo que la jueza quiera liarla y quiera poner otro platillo de esos a rodar, de esos que ha citado Luis antes, y naturalmente Sánchez no quiere otro platillo, porque ya tiene unos cuantos. ¿Sánchez tiene capacidad para influir? Yo adelanto que me sumo ya a la respuesta y digo que sí, porque cuando tú en Europa no reclamas algo, la posición más cómoda para todos los demás es no hacerlo. Tú tienes que insistir para conseguir algo, pero os traslado la pregunta. ¿Sánchez tiene influencia o tendría influencia para presionar y que lo trajeran? Es decir, si de veras insistiera y dijera, señores, Parlamento Europeo, etc., Comisión Europea, Tribunal de Luxemburgo, oiga, nosotros somos un país serio y exigimos que este señor nos lo traigan. Es decir, lo que se comprometió en campaña electoral. ¿Vosotros creéis que sí que podría? Vamos a ver imágenes.